Mi nombre es Kiera Nege y tengo 29 años. Mi nombre es Vanessa López y tengo 31 años. Nuestro emprendimiento se llama Cruts Toys. Ofrecemos juegos y juguetes para la estimulación y aprendizaje de bebés y niños de 0 a 6 años. Bueno, realmente no es fácil esto de verdad de emprender es para valientes. Yo quise emprender para... el primer objetivo era para pasar más tiempo con mi hijo. Bueno, es un balance porque además de tener... brindo sesiones de 8 a 5 de la tarde, ando por todo Panamá. Organización creo que es más que nada... y un poco de sacrificio que es el sacrificio de emprendedores. Bueno, en Cruts Toys nos pueden localizar por las redes sociales. Estamos en Instagram, así mismo a Cruts Toys, Facebook y WhatsApp. Somos a Cruts Toys de Vamos Mujer Emprendedora en ShelbySides.com